¿Qué es la extranjera extranjera? Vos no te podés comprar tierras de fronteras de Brasil, acá compras lo que querés. No, entonces es muy irresponsable todo esto. Con Kirchner, con Néstor Kirchner solo, 468 grandes empresas pasaban a las manos extranjeras. Titular de Clarín. Soy brasileño lector de Clarín y le festejo esas notas a Clarín. Nosotros proponemos una reforma impositiva, gradual pero reforma con objetivos. Salir del sistema regresivo impositivo del IVA en un paso gradual a un sistema progresivo que aumenta la tasa impositiva y es raro a los ingresos, como es en cualquier país europeo, del norte. Grabar las rentas excepcionales. ¿Hay alguna razón? Uno de los raros países del mundo que no graba las transacciones financieras o bursátiles. ¿Impuesto a la herencia? También todo eso es que si tuvieras impuesto gradual a la tierra, se acabaría toda la historia de las retenciones. Pero nosotros apoyamos las retenciones móviles desde el inicio, pero segmentadas y coparticipables. Es un escándalo que Argentina no haya discutido la coparticipación federal. Queremos un país federal. Queremos recuperar el petróleo y el gas y discutir la coparticipación para que esa riqueza sea coparticipable. Pero para defender nuestras riquezas tiene que venir el poder de la nación. Una provincia no puede discutir con una corporación que solo extrae de la provincia seis, siete, ocho veces el presupuesto de la provincia. La Argentina necesita de urgencia relanzar el tema grado, es un disparate. El gobierno demonizó al campo y lo castigó, perdiendo 5.000 tambos solamente en la lechería. Pero el tema del campo no son solo los 110.000 productores de cereal para la exportación. Es bastante más complejo. Hay 330.000 productores que producen una variedad enorme de cosas y que están en la lona. Reciben el castigo del acopiador-exportador que paga el 10% del precio de ventas públicas del producto. Si no estás de acuerdo, dale la manzana a los chanchos. O no lo levantes. Hay que acabar con eso. Hay que volver a las juntas, donde está el productor, está regulando el Estado por producto, y está el otro sector, el exportador o acopiador. El Estado tiene que juntar, tiene que jugar ese rol de mediador para que no desaparezca el productor. Nosotros decimos, somos el único país, gran exportador de granos, productor-exportador de granos, que no interviene en el comercio exterior. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de soportar las grandes exportadoras de granos que tercerizan el 60 o el 70% de las exportaciones defraudando al fisco, fijan el precio al productor y se quedan con un tercio por lo menos de la renta agraria? Canadá y Australia compran el 95% de la producción y establecen con los productores año a año las condiciones, el precio, etc. Y dan seguro. El productor trabaja seguro y subsidia las ramas de la agricultura que necesitan ese año por el precio internacional ser mejor pagas. Nosotros tenemos que asegurar soberanía, liberticia y diversificación de la producción agraria. Que no desaparezca nada. Se perdieron 150.000 chacareros en los años 90 y la concentración de la tierra aumentó. Facilitar el regreso a la tierra, protección del campo, diversificación, seguro al productor, a asociar al productor a todas estas causas. Argentina no es viable sin un motor fuerte en el campo.